Muy bien, muy buenas noches a todo nuestro público. Es un verdadero honor y un gusto para la Universidad Popular abrir este espacio de diálogo en el Día Mundial del Libro. Con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección del derecho de autor, la UNESCO promueve su celebración desde 1988. Pero el Día del Libro y la Rosa se celebra desde 1926. La idea original de la celebración partió de Cataluña del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, proponiendo a la Cámara Oficial del Libro en Barcelona y la idea fue inmediatamente aprobada por el Rey Alfonso XII en 1926. Al instaurarse el Día del Libro, el 23 de abril, y la coincidencia con la celebración del Día de San Jordi, generó una gran expectativa y una gran celebración. Y es que es el Día del Amor en Cataluña. Se celebra regalando rosas rojas. Según cuenta la leyenda, San Jordi clavó una lanza al dragón que comería a una princesa. De la sangre del dragón salió un rosal. Y es ahí donde él corta una rosa y se la regala a la princesa que hubiera sido sacrificada si no es por la intervención de San Jordi. San Jordi es patrón de Barcelona, pero también de Aragón, Alemania, Etiopía, Georgia, Grecia, Inglaterra, Líbano y muchos más lugares. Entonces se convierte rápidamente en una tradición. Cervantes y Shakespeare también el día 23 de abril se celebra su deceso. En fin, es un día lleno de coincidencias. El caso es que es una bella tradición regalar un libro y una rosa. Hoy la Universidad Popular abre un espacio para el libro, un espacio para la mujer escritora de temas tan sensibles y de tanta trascendencia para el crecimiento del ser humano que hoy necesitamos tanto. Encontrarnos con nosotros mismos y de ahí saber a dónde vamos, de dónde venimos y para dónde vamos. Es un honor y un placer presentar a nuestros panelistas el día de hoy. La escritora Evelyn Ordóñez Saborio, autora del libro La Mujer frente al Volcán de Fuego. Ella nació en Guatemala, pero desde muy pequeña se trasladó a vivir a Costa Rica. Con los años se incorporó en la industria hotelera en cinco países de la región. Cuenta con una gran experiencia en el medio hotelero desempeñando diferentes cargos. Entre ellos fue gerente general del reconocido club La Reunión Resort Residence. Cuenta con un máster en administración y dirección de empresas de la Escuela de Negocios de Barcelona y es egresada de la Universidad de Costa Rica en la rama de hotelería y turismo. Posee una certificación de coaching y liderazgo, pero también una de programación neurolingüística. Es miembro honorario de la Asociación de Gerentes de Guatemala y una de las pocas mujeres de Latinoamérica a cargo de un club de golf. Ha sido galardonada por AG Sport y la Cámara de Turismo por su labor humanitaria al ayudar a las víctimas de la tragedia volcánica en las comunidades afectadas. En actualidad dirige su propia empresa de asesoría de hoteles. En su cartera cuenta con una gama amplia de hoteles boutique, corporativos, hoteles arqueológicos y resort a lo largo y ancho del territorio nacional. Bienvenida a Evelyn, un honor que hoy pueda compartir con nosotros esa gran experiencia. Y por supuesto también Mayra Gabriel, autora del libro Jueves con Mayra, sugestivo nombre. Mayra nació en la ciudad de Guatemala un 27 de abril. Es la segunda de cuatro hermanos, deportista desde temprana edad. Ha practicado la natación, ballet acuático y el andinismo, poniendo de manifiesto su liderazgo innato y carisma para con los demás. Es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín. Elaboró la tesis La Mujer como Autoridad Gerencial en Guatemala. Además, obtuvo el diploma universitario de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, con su trabajo de tesis, el encuadre y la motivación de los vendedores en la Universidad de Burdeos. Durante 40 años, se involucró en la empresa familiar Aceros de Guatemala, aportando al crecimiento y fortalecimiento de dicha organización. En 1993, empezó su negocio propio, Imprenta Nespes, la cual dirigió por 25 años. Como reconocimiento a su liderazgo como empresaria, en el año 2008, fue elegida por la Cámara de Comercio de Guatemala como Mujer Empresaria del Año. Ha recibido diversos talleres con los maestros de la resiliencia como la doctora Elizabeth Clubber-Roz, Dow Bramadan, Kate Wilcock y con la tanatóloga mexicana Gaby Pérez Islas, con quien obtuvo el diplomado de tanatología. Es fundadora de diversas entidades de apoyo como Hospicio Marco Antonio para Enfermos con VIH, Crisálida, Grupo de Apoyo para Padres que Han Perdido Hijos, Fundación Donaré para Crear la Cultura de Donación de Órganos en Guatemala. Bienvenida, Mayra. Un honor tenerla aquí. Hemos invitado al periodista Ángel Elías para la conducción de esta entrevista que nos parece de gran importancia para Guatemala. Él es encargado del contenido de la página web guatemalanart.com.gt, es fotógrafo documentalista, periodista especializado en temas sobre literatura y arqueología maya, es encargado de la página web de Buena Vida y Prensa Libre, creador del blog Guatemala Buena Vida, perdón, blog cultural de entrevistas y metrópolis contemporánea, es coordinador de Círculos de Lectura, Casa Flavio Herrera, Universidad de San Carlos de Guatemala y el Fondo de Cultura Económica. También es redactor del noticiero cultural mensual en Radio TGW, en el programa Casas de la Cultura en Acción. Entre sus publicaciones, tenemos el análisis sobre la crisis de 2015 en Guatemala. Esto fue publicado en el periódico nacional de Costa Rica, La Nación de Costa Rica. También es autor del poemario Los Siete Conversos, antología de poesía en la que se incluyeron a los poetas Juan Carlos Lemos, Emilio Solano, Mayacú, entre otros. Crónica en el blog El Karma de Vivir al Sur, Argentina. Periódico El Heraldo de Chapas, México. Revista Magazine, siglo XXI, Guatemala, 2010. Revista D, periódico Prensa Libre, de artículos y entrevistas. Pero también cuenta con reconocimientos. Los siguientes, los más destacados. Ganador de la mención honorífica en el primer encuentro internacional de cronistas entre México, Cuba, España y Guatemala, que se celebró en Cancún, México, con el tema O Polvo. Es premio de fotografía artística del año en Prensa Libre. Ha sido invitado al cambio de la Rosa de la Paz, Palacio Nacional de la Cultura. El día es un honor darle el espacio para conducir este evento y bienvenidos a todos. Esperamos pasar una noche que nos deje muchas enseñanzas para la vida. Bienvenido. Es usted el portador de este espacio, Elías. Muchísimas gracias. Hoy estamos en la Universidad Popular, una entidad que casi el próximo año cumple 100 años de haber sido fundado y dentro de dos años será el centenario del inicio de las actividades de la Universidad Popular. Por todos conocida esta institución que ha sido un gran refuerzo y un gran apoyo para las actividades y la formación de muchos guatemaltecos a través de las distintas décadas. Y hoy tenemos una actividad muy especial porque tenemos una entrevista a modo de presentación también de dos libros. Primero, La Mujer frente al Volcán de Fuego y Jueves con Mayra. Esto con Evelyn Ordóñez, las escritoras Evelyn Ordóñez y con Mayra Gabriel, con quien estaremos platicando en esta oportunidad. Agradecemos a la Universidad Popular que nos haya abierto este espacio a través de su página de Facebook, que siempre tiene interesantes actividades en esta noche. Si ustedes quieren ver cuáles son las actividades y los distintos talleres que tiene la Universidad Popular, puede hacerlo a través de la página de Facebook, UP de Guatemala. Facebook.com diagonal UP de Guatemala. Ahí usted puede revisar cuáles son las distintas actividades. Ya hay talleres virtuales que usted puede tomar a precios muy accesibles y con personal altamente calificado para impartir estos talleres. Y hoy tenemos una charla con Evelyn Ordóñez y con Mayra Gabriel, quien nos estarán platicando un poco acerca de sus libros en esta noche. Así que le damos la cordial bienvenida a la Universidad Popular. Para comenzar, platiquemos un poco acerca de cuál es el libro que más les ha impactado dentro de su vida literaria, por supuesto, y por qué ha sido este libro el cual les ha impactado y de qué manera. ¿Con quién empezamos? Empezamos con Evelyn. Bienvenida. Buenas noches a todos. Gracias, gracias por su tiempo, por el espacio. La verdad que más que honradas, estoy segura que lo mismo piensa Mayra de estar con ustedes esta noche. Y bueno, cuando hablamos de libros, definitivamente cuando tienes un libro a tu lado, nunca vas a estar solo. Siempre tienes un amigo y un compañero de viaje y sientes que hay alguien ahí al otro lado tuyo haciéndote compañía. Yo tuve la oportunidad de leer un par de libros, todavía no he leído todos, pero es parte de mi tarea, de Ken Follett. Me impactó muchísimo estos libros, especialmente Los Pilares de la Tierra y Un Mundo Sin Fin. La recopilación histórica que hace este escritor es, la verdad, que extraordinaria. Nunca había leído en mi vida libros tan grandes y pensé que a las primeras 100 páginas iba a desertar y lo iba a abandonar, pero realmente la habilidad que tiene este escritor para trasladarte hacia siglos pasados, hablar de construcciones de catedrales y de todo el entorno que había en la época, pues ambos libros hablan específicamente de Europa, realmente me impresionó. Es realmente leer y estar imaginándose esos lugares, esos personajes, el entorno, la naturaleza y todo lo que vivían los constructores de la época de justamente los pilares de la tierra que son las iglesias, que son de las edificaciones más antiguas que hay y que hoy día tenemos como parte de nuestro patrimonio de la humanidad. Pues este calibre de autor ha logrado que todas sus obras hayan pasado a la televisión. Entonces la tarea era leer el libro y hasta que no lo terminara, el premio iba a ser poder ver la película. Muchas veces la película nos queda debiendo y a veces decimos todo lo que yo viví en esa trayectoria de mil, mil trescientas páginas no logra tal vez el cine captarla de la misma forma que el mismo escritor, pero pues súper recomendados los libros de Ken Follett, Los pilares de la tierra y Un mundo sin fin. Muchísimas gracias, Mayra. La misma pregunta, los libros, ¿cuál ha sido el libro que más te ha impactado y cuál ha sido la razón? Evidentemente la razón de la escritura es porque en algún momento alguno de los libros nos ha cautivado y que quisiéramos de alguna manera en algún momento emular a este escritor o escritora que tanto nos cautivó. En tu caso, Mayra, ¿cuál ha sido ese libro que te atrapó y te dijo al oído serás escritora? Gracias, Ángel. Lo mismo me uno a Evelyn por agradecer la oportunidad. En mi caso, creo que la Biblia es el primerito. Para mí la Biblia es el primerito, pero Lecciones de Vida de Elizabeth Kubler-Ross para mí fue como algo que se impregnó en mi vida y que todo esto nació después de que muere mi hijo en 1993, como en esa búsqueda de tratar de entender de qué se trata vivir, de qué se trata morir. Un abanico de oportunidades se me vinieron a mi vida y entre ellos fue poder ir a los talleres de transición del cuerpo y el alma con Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, ella fue una doctora que fue la primera en sacar público toda la información de los sentimientos que tiene un enfermo terminal y los niños. Entonces, su investigación con enfermos terminales, la lectura que ella deja fue realmente impresionante y este libro es el último que ella escribe y dice ya no voy a escribir más sobre la muerte, sino cómo tener un buen vivir. Entonces, tiene demasiadísima información y siento que a raíz de ese entonces y todos los trabajos internos que he hecho en mi vida, y uno de los propósitos que tengo es ayudar a morir a la gente y todo lo que tiene que ver con la muerte me encanta. Por eso es mi libro preferido. La muerte es uno de los grandes temas que acompaña al ser humano desde que nace, uno de los grandes enigmas que ha envuelto al ser humano y a los cuales filósofos, escritores y científicos han tratado de dilucidar cuál es el después de la muerte. Mayra, también en el mismo ritmo de preguntas, muchos tenemos esos libros favoritos. Sin embargo, en muchas ocasiones estos libros favoritos no coinciden con los autores favoritos. Pues en este caso, no sé cuál habrá sido tu experiencia. Cuéntanos un poco sobre tus autores favoritos. Bueno, uno va en esa búsqueda de la vida, ¿verdad? Y en esa búsqueda, tanto de temas o de lecturas, como tú dices, para mí tal vez no es un literato, pero es un escritor que a mí me encanta porque me identifico mucho con él, es Robin Sharma, ¿verdad? Que empezó él con el monje que vendió su Ferrari rojo. Y él para mí es, no sé, es parte de lo que yo siento, de lo que yo siento de la vida. Me identifico muchísimo con él y el libro que estoy leyendo ahorita, no es nuevo, pero no lo había leído, Descubre tu destino, que es súper impresionante, ¿verdad? Cómo tomar conciencia de la vida, cómo ser congruente con lo que se piensa, con lo que se dice, con lo que se siente y con lo que se hace, ¿verdad? Entonces, Robin Sharma es, voy a decir que es mi preferido para leer. Además de Elizabeth Kuhler-Ross, ella, lo que sea de ella, lo leo. Gracias. En tu caso, Evelyn, cuéntanos un poco acerca de ese autor favorito, ese que te acompaña en la cabecera de la cama y de la cual recurres constantemente. Y cuéntanos un poco acerca de esa particularidad. Pues mira, tengo varios escritores favoritos. Actualmente estoy leyendo muchos de los libros de Agatha Christie. Me parece una mujer extraordinariamente creativa, imaginativa. Ha trascendido muchas fronteras. Su libro se ha traducido en muchos países. Y ya pronto hablaremos de qué otros nuevos libros vamos a escribir. Pero en mi caso, el tema de la igualdad de la mujer, creo que es un tema que se debe abordar todavía en nuestros tiempos. Y tenemos que tener más voces unidas sobre el tema. Y Agatha Christie es una mujer impresionante a nivel literario. También me encanta la lectura de JJ Benítez. Este escritor es español y con él leí varios volúmenes de Caballo de Troya. La historia es una novela fantasiosa sobre regresar al pasado y conocer la vida de Cristo. Y hay muchas interrogantes que durante la lectura y a veces no las tenemos tan palpables, los seres humanos, sobre cómo fue realmente la niñez de Jesús, cómo fue esa crucifixión, cómo fue el tamaño de los clavos. La verdad que él lo hace de una forma novelesca, pero lo hace ver tan real que suma a mucha de la información que obviamente está en la Biblia. Entonces, a nivel de novela me encanta. Y a nivel motivacional me inspiró mucho. Y creo que tiene que ver, hay un hilo conductor con respecto al libro de la mujer frente al volcán de fuego. Y este es el libro de Rick Warren, De una vida con propósito. Definitivamente vinimos a esta tierra a servir. Y la mejor forma de que el ser humano sea feliz en la tierra es sirviéndole a otros. Creo que la lectura de este libro, años después, iba a venir a refrendar la razón de por qué Evelyn Ordóñez está en la tierra y cómo cada 24 horas de tu vida es la oportunidad de poder servir y que el servicio se regrese en forma de felicidad en tu vida. Entonces, pues de momento, esos tres. Muchísimas gracias. Hoy estamos platicando con las escritoras Evelyn Ordóñez y Mayra Gabriel acerca de dos de sus libros. La primera, la mujer, la mujer frente al volcán de fuego y jueves con Mayra a través de la Universidad Popular que el próximo año estará cumpliendo el centenario de su fundación. Esto lo estamos viendo a través de la página de Facebook de la Universidad Popular. Si usted se está integrando, pues bienvenido y bienvenida porque estamos celebrando el Día Internacional del Libro en esta noche. La mujer frente al volcán de fuego me parece un título exquisito, muy particular el nombre que tiene este libro. Pero, ¿qué te inspira escribir este libro inicialmente? Bueno, mira, en sus inicios el libro estaba enfocado un poco a mi vida, a mi biografía y a mi vida hotelera y las experiencias que en 28 años trabajando en la industria de la hospitalidad había tenido. Yo empecé a escribir el libro en el 2016 y el enfoque era completamente profesional. Pero a raíz de la erupción del volcán de fuego, el 3 de junio del año 2018, lo primero que hice 24 horas después de la erupción fue regresar a la zona cero y tratar de rescatar lo que es más valioso para todos los que trabajamos y dependemos de la tecnología y era tratar de rescatar mi computadora. Recuerdo que ese día fui con el jefe de seguridad del club de golf y me dio un pequeño callado de madera de una rama seca y me dijo, Evelyn, vamos a ir, pero muy despacio. El lugar estaba extremadamente caliente, pero yo todavía no dimensionaba lo que había pasado horas antes de que habíamos dejado el club y habíamos evacuado. Entonces, me recuerdo que me fui con el palito de madera tratando de llegar hasta donde estaba lo que yo creí que iba a ser entrar a mi oficina y encontrarla con un poco de ceniza y sucia. La sorpresa que tuve fue que todo el segundo nivel había quedado completamente destruido, soterrado y la oficina pues era impenetrable. A raíz de eso y a raíz del tema de la pandemia, partí base cero de muchas cosas en mi vida y una de esas fue reconstruir archivos de la computadora y tratar de retomar el tema del libro. Esta vez ya el enfoque no iba a ser Evelyn Ordóñez, sino que definitivamente iba a ser como en la vida de una mujer hotelera, pues el tema del servicio siempre estaba latente y qué era lo que había pasado dentro del club durante esa hora y media y esas dos horas que duró el proceso de evacuación, que fue lo que aproximadamente duramos en salir del lugar. Entonces el libro tomó otra dinámica. El tiempo de pandemia pues me permitió mucho volver a reescribir cosas que tenían un hilo conductor de mi vida profesional, pero cierra obviamente contando todo lo que pasó durante el proceso de evacuación, las diferentes conductas humanas, cómo la gente a veces ve la vida, sin importar a veces tu nivel educativo o sin importar a veces tu nivel económico. Las reacciones humanas son muy distintas y ese día lo pude palpar y lo narro pues sin mayor adorno, sencillamente cómo fue que sucedió. Y el título de La Mujer Frente al Volcán de Fuego representó algunas idas y venidas con las personas que me dieron acompañamiento, con la editorial. Siempre el enfoque que quisieron dar fue de una mujer heroína, cosa que nunca lo consideré así. Realmente creo que mi historia es una historia de liderazgo y de trabajo en equipo. Si tuviera que hablar de héroes serían las camareras, serían los meseros que ese día llevaron de forma perfecta el proceso de evacuación y protocolo. Entonces hicimos muchos cambios de portadas. Recuerdo de forma divertida que la primer portada que me dieron era una mujer en color celeste con alas y me reí porque definitivamente no era lo que yo quería transmitir. Soy sencillamente una mujer que gracias a sus conocimientos, al trabajo en equipo y a la inspiración y que Dios me usara como herramienta, pude poner eso junto en servicio de los demás y eso nos representó pues la vida porque estábamos en un momento determinante entre la vida y la muerte. Entonces así es como nace La mujer frente al volcán y no quería que se quedara corto el título porque quería que Guatemala estuviera representado, que el volcán de fuego sirviera como referencia para la literatura guatemalteca y para las personas que puedan leerlo en el extranjero. Si se quedaba hasta La mujer frente al volcán, pues volcanes hay muchos, entonces quería que pues sí se remarcara y al final coincidimos y concordamos de que ese era el título que mejor se adaptaba a lo que yo quería transmitir en las páginas internas de la lectura. El volcán de fuego ha sido de alguna manera un parteaguas dentro de la historia guatemalteca. En años recientes, la erupción del volcán de fuego arrasó con miles de viviendas en las faldas del departamento de Zacatepec. Recordamos muy bien esa tragedia y Evelyn Ordóñez pues nos viene dentro de su libro platicando acerca del tema. Mayra Gabriel también está presentándonos el libro Jueves con Mayra acá en la Universidad Popular que estará el próximo año cumpliendo 100 años. Cuéntanos un poco, Mayra, sobre tu experiencia. ¿Cómo es que surge este libro de Jueves con Mayra? Bueno, Jueves con Mayra realmente surge porque Publi News me publicaba escritos que iba haciendo en relación a mis experiencias y a mis aprendizajes de la vida. Y cuando yo le mando digamos mi mente muchas veces escribía o escribe más rápido o menos rápido pongo comas donde no hay que poner comas de repente estoy en presente y después estoy en pasado de repente estoy en singular y hablo en plural entonces decidí que era importante darle mis escritos a una persona que supiera ¿verdad? Y entonces esta fue la editora de Alas y Plumas que se llama Ligia García García y cuando ella recibe los primeros textos que yo le mando para ver si le interesa ayudarme me dice mira Mayra aquí tenés material para un libro yo así como será porque por las experiencias que me han tocado en mi vida no son digamos muy comunes que se te mueran los hijos que te secuestren que te traicionen muchas cosas que me ha tocado mucho trabajo interno entonces desde 1994 como que parte de la terapia era escribir y sigue siendo escribir ¿verdad? pero nunca me imaginé que en algún momento esto se iba a convertir en lo que se ha convertido y pues maduramos la idea con ella mientras tanto paralelamente todos los jueves salía un escrito y a la hora de poner el título cuál también qué cantidad de escritos escoger pues nos quedamos en 42 ya van 91 y salió entonces a la hora de sacar el título dijimos bueno yo había leído un libro que se llama Jueves con Morris de un profesor que sus alumnos lo llegaban a visitar los martes entonces martes with Morris Tuesday with Morris entonces dijimos bueno le dije yo mira fíjate que y si le ponemos jueves con Mayra y así quedó y entonces ha sido pues muy bien recibido porque son experiencias y aprendizajes que que están tocando el alma de muchos ¿verdad? están haciendo tomar conciencia los comentarios que recibo me están gustando ¿verdad? y estoy muy contenta por el resultado la verdad es que como dice Evelyn es un el dolor de hoy es la experiencia de mañana y todo lo que aprendemos lo tenemos que compartir no podemos quedarnos con nada y eso es parte de la felicidad que cada ser humano podemos tener el dar y el servir hoy estamos transmitiendo a través de la página de Facebook de la Universidad Popular en Guatemala recuerde que si quiere dejar sus comentarios o sus preguntas pueden hacerlo en el cajón de comentarios que tenemos acá en la transmisión en vivo que estamos en la página de Facebook de la Universidad Popular en Guatemala y hoy estamos platicando en el Día Internacional del Libro el Día Internacional que se viene ya celebrando desde hace varios años y que en Guatemala pues ha tenido bastante auge y muestra de ello es que hoy estamos acá sentados cada uno en sus hogares hablando acerca de libros hoy 23 de abril del año 2021 hablando acerca de dos libros La Mujer Frente al Volcán de Fuego y Jueves con Mayra que son los libros que estamos platicando en esta oportunidad Mayra cuéntanos un poco más detalles acerca del libro que nos estás presentando hoy de Jueves con Mayra para profundizar un poco acerca de la temática por si alguno de los internautas que nos sintonizan en este momento pues quisieran ahondar acerca de este tema Gracias pues la verdad Ángel que los temas que yo toco son de la vida llámese siento yo no sé si parece raro pues pero yo manejo mucha no es que sea religiosa pero me siento muy cerca de Dios y siento que que él es el que me guía a mí en lo que hago porque de repente yo empiezo a sentir que me dicen por ejemplo el rompecabezas y el rompecabezas o la montaña rusa o la montaña rusa o o la despensa la despensa verá y entonces yo digo bueno ese ha de ser un título y entonces yo le pido que me que me ayude que me oriente pero solo es de que yo me siente a la computadora y sale como que toda la información que he aprendido en mi vida las experiencias que he tenido los dolores que he tenido que enfrentarme eso me ha ayudado a a ese trabajo interno que es muy importante porque al final si estamos bien por dentro vamos a estar bien por fuera porque nadie puede dar lo que no tiene y eso me hace como por ejemplo saber que lo que estoy haciendo porque le está ayudando a las personas a despertar su conciencia de vivir de otra manera de de amarse a sí mismo verá el mensaje que es casi constante es aprenda a amarse a usted mismo usted es primero verá porque otra vez yo no puedo dar lo que no tengo si yo me ocupo de todo el mundo y yo no estoy conmigo no me autoconozco cómo voy a ayudar a la demás gente verá entonces eso es 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 mucho del mensaje que doy y que es de la vida real pues y qué me ha pasado a mí y qué ha sido parte de mi aprendizaje verá y siento que uno de los libros que me tocó mucho fue la historia de Anita Murhani una persona que con un cáncer terminal linfático ella llega al hospital con 95 libras de peso y le dice el doctor a su mamá y al esposo que ella no pasa la noche pero su alma se desprende y ella pues va a otra dimensión donde ve a su papá ve a su mejor amiga que ambos ya se habían muerto y ella como que tiene en algún momento la elección de poderse ir o regresar a la tierra donde va a estar completamente sana antes de una semana y el objetivo que ella tenía es ayudar a la humanidad a enseñarle a amarse a sí mismo a valorarse y entonces cuando ella regresa y ella despierta entra el doctor y ella le habla por su por su nombre y le dice buenos días del doctor y él le dice pero usted como sabe mi nombre si o sea no ah sí usted fue el que vino anoche y me sacó las flemas y no sé qué y le dice mire usted no pudo haber visto eso usted estaba inconsciente no sé qué ah sí también y entonces le relata ¿verdad? y le hace cosas y ella efectivamente en una semana ya está completamente sana y entonces comienzan como se vuelve su testimonio se vuelve una investigación médica y entonces ya entra Wynne Dyer y Luis Hey y comienzan a hablar y ella hace un libro que se llama Muero por ser yo y esa es Anita Murhani y cuando yo lo oí dije esto es complemento esto es complemento de lo que yo quiero transmitir y ahí voy y ese es jueves con Mayra hoy estamos platicando en la Universidad Popular si ustedes quieren dejar sus comentarios si quieren dejar sus saludos pueden hacerlo en la caja de comentarios en la parte de comentarios que tenemos abajo de esta transmisión y hoy estamos desde la Universidad Popular en esta noche tenemos una interesante charla acerca de dos libros La Mujer Frente al Volcán de Fuego y Juez Comayra y que en esta oportunidad nos vienen a presentar regresando con Evelyn Evelyn Ordóñez viene en esta oportunidad también a presentarnos seguramente usted la habrá escuchado en distintos medios de comunicación acerca de de cómo ella afrontó la crisis del Volcán de Fuego estando en el campo de golf cercano a esta a este a este volcán y quisiéramos que nos siguieras a profundidad de lo que trata tu libro pues mira La Mujer Frente al Volcán de Fuego es la historia de cualquier persona de nosotros que en un momento dado tenemos que poner en práctica nuestro liderazgo nuestro conocimiento y sobre todo el abrir el corazón y dejarse usar como instrumento para lo que Dios tenga designado en nuestra vida este este libro como les comenté anteriormente su enfoque es muy del trabajo en equipo nunca quise nunca quise en las líneas plasmar el liderazgo de otra forma que no fuera en función de otras líderes que pueden vivir otras crisis y otros momentos complicados en su vida inclusive en su vida personal en su vida profesional cuando tuve la oportunidad de de acercarme con muchas de las víctimas me pareció me pareció triste saber que teniendo un mismo vecino en común que era el volcán y de un lado pudimos salir vivas trescientas veintidós personas y del otro lado murieron más de trescientas y todavía hay gente desaparecida dices qué fue lo que pasó aquí por qué por qué la historia fue tan distinta y si éramos la misma gente éramos todos de la misma comunidad yo misma vivía dentro del club entonces para mí era muy familiar el rodeo San Miguel Los Lotes Alotenango era mi comunidad pero te das cuenta que cuando la gente tiene la oportunidad de ser educada entrenada capacitada la gente responde porque éramos el mismo vecino todos veíamos el volcán todos los días era parte de nuestro día a día pero la reacción de unos fue muy distinta a la de otros y esto nos tiene que servir como ejemplo como experiencia como llamado de atención de que definitivamente estamos inmersos dentro de la naturaleza no podemos alejarnos de ella somos parte de los volcanes no a mí me costó entender esto el volcán no se va a desaparecer el volcán no va a dejar de hacer erupciones lo hemos visto en estas últimas semanas con toda la activación de la cadena volcánica no solamente en centroamérica en otros países y la furia de la naturaleza es tal que lo que tiene que hacer el ser humano es aprender a vivir con ella y creo que el sentido responsabilidad que teníamos al momento de capacitarnos entrenarnos hacíamos simulacros cada dos meses pensando en que un día podía suceder nunca pensé que fuera a pasar durante mi administración como como gerente del club de golf pero el día que sucedió la gente actuó de la forma correcta de acuerdo a lo que habíamos platicado y me dio gusto saber que cada uno de los colaboradores desde el momento en que sonó esa sirena activó todo el protocolo que habíamos ensayado el personal sabía en qué puntos de reunión tenían que estar en qué momento los busitos que teníamos para movilizarnos dentro porque quienes conocieron el club de golf saben que es una propiedad enorme estamos hablando de más de 450 hectáreas de terreno y todos sabían exactamente qué dinámica había que hacer cómo ayudarle al huésped que estaba desayunando a las personas que en ese momento todavía los niños estaban en la piscina jugando y al final eso nos salvó la vida a todos el poder actuar con tiempo el no asumir y decir esto es otra erupción más no va a pasar nada realmente hay que observar analizar esa información y estar abierto a decir aunque la industria de la hospitalidad lo que vende es confort entretenimiento placer también somos responsables de asegurarle la vida y tenemos bajo nuestra responsabilidad esa seguridad y el entorno del lugar para los visitantes entonces es lamentable saber que del otro lado de la comunidad a unos pocos kilómetros o metros la dinámica fue otra no había una sirena no habían protocolos de evacuación muchos asumieron que ya conocían el volcán y decidieron no alarmarse de más otros se expusieron por llevar la primicia de de las redes sociales y saber que estaban viendo de cerca el flujo piroclástico sin dimensionar que sólo el golpe de calor de un monstruo como es el volcán de fuego iba iba a calcinarlos entonces pues la historia del libro es es eso y coincido con Mayra de que el tema de la muerte va muy ligado con la inspiración de querer escribir lo que vivimos fueron muchos lutos juntos perdimos nuestro lugar de trabajo perdimos a nuestra comunidad perdimos muchas vidas de gente que conocíamos de niños que llegaban a la escuelita y saber que por ser un día domingo estuvieron en la comunidad y no estaban en las aulas y esos niños ya no regresaron y el saber que ya como equipo como comunidad íbamos a ser separados desligados en albergues en atos y bueno todo lo que ya sabemos que a nivel de las noticias se le dio cobertura pero emerge algo mucho más fuerte dentro de todos no sólo me incluyo yo y es el tema de la resiliencia y saber que ante la adversidad puedes reinventar reinventarte puedes volver a creer puedes seguir teniendo fe y hasta aumentarla y entender que tienes un propósito en esta vida y que si en ese momento el nuestro como equipo de trabajo fue ese salvar la vida de mucha gente pues valió la pena vivir ¿verdad? entonces pues parte del relato de esos momentos es lo que lo que trato de transmitirle a la gente lo hice porque creo que tiene que quedar documentado para la historia ¿qué fue lo que sucedió? ¿qué fue lo que vivimos ahí? ¿qué sentimientos de temor de angustia de sentido de urgencia fue que lo que experimentamos quienes vivimos esas últimas horas antes de que todo quedara textualmente hecho cenizas y creo que era una responsabilidad hacerlo de esa forma sin ningún protagonismo sencillamente para dejar la documentación bibliográfica e histórica para Guatemala gracias hoy estamos hablando con Evelyn Ordóñez y también con Mayra Gabriela acerca de dos libros muy interesantes dentro de la celebración dentro del marco del día internacional del libro que en Guatemala también lo celebra y estamos transmitiendo a través de la página de Facebook de la Universidad Popular hoy estamos en ese momento estamos platicando con Evelyn Ordóñez que nos está hablando un poco acerca de su libro La mujer frente al volcán de el volcán de fuego arrasó con muchas de las comunidades cercanas Evelyn regresando justamente sobre el mismo tema ¿por qué crees que es importante que los guatemaltecos leamos la historia que nos describes dentro de tu libro? pues mira lo primero es porque tenemos que estar documentados tenemos que estar informados esto no es una novela no es una crónica no está basada en en ponerle un poco más de drama o melodrama a la historia es la vida real y lo importante es que aprendamos de la experiencia tenemos que cambiar ciertos hábitos ciertas costumbres bueno no diría que sean costumbres creo que son vicios de a veces asumir que no nos va a pasar nada que a veces somos invencibles que a veces no le damos el valor a la vida y cuando pasan cosas de este tipo te das cuenta que somos tan pequeños tan frágiles que debemos hacer un esfuerzo adicional para proteger nuestra vida y proteger la vida de las personas que están a nuestro lado creo que muchas muchos de los casos que narro dentro de la historia de la erupción demuestran que a veces no apreciamos la vida a veces por ir detrás de algo material por ir detrás de la comodidad por ir detrás de una gallina o un televisor votamos o dejamos de lado el valor realmente de la vida y eso realmente me impresionó porque no depende del nivel socioeconómico de la gente sino que a veces la conducta humana es bien extraña entonces en el libro pues narro como gente que estaba celebrando una fiesta no quería salir hasta que no sacaran todas las cosas de valor y todo lo que había dentro del refrigerador para poder evacuar o por ejemplo un grupo de extranjeros cuando me acerqué a ellos para pedirles que solamente recogieran su pasaporte y pudieran salir eran chicos jóvenes y me dijeron que hasta que no llegara un microbus que les brindara todas las comodidades que ellos merecían ellos no estaban dispuestos a irse en un bus tan pequeño y estrecho dejar su equipaje en la habitación y tener que ir uno en los resgasos de otro y se quedaron ahí y no querían salir y por otro lado ves gente tan sencilla de la comunidad que con los conocimientos que tuvo fue capaz de salvarle la vida a otras personas poder salir ellos del ojo del huracán y todavía les dio tiempo de ir a rescatar a su familia que es como parte de las historias la historia de David el electricista que si no hubiese llegado a tiempo pues probablemente su familia hubiera muerto calcinada porque cuando él llegó ya estaban saliendo por el techo de su casa y lo que hacían los niños y su esposa eran poner pequeños trocitos de madera en la lámina para no quemarse sus pies y realmente fue impactante cuando él me pidió que le prestáramos el bus del hotel para poder ir a rescatar a su familia y cuando rescató a su familia y regresó a buscar el bus el bus estaba completamente soterrado él estaba tan angustiado de que la empresa le fuera a cobrar el bus que yo le decía David usted no se preocupe por eso lo importante es que su familia su esposa sus niños están vivos y es parte de las imágenes que para la historia van a quedar en el libro aparecen algunas imágenes y está la de ese bus que gracias a Dios funcionó como otra herramienta más para para rescatar la vida de cinco gentes ¿verdad? Entonces pues mira son son muchos los dramas que se viven en muy poco tiempo pero realmente el enfoque es la importancia de apostar por capacitar a las personas por darles el conocimiento y estoy segura que el conocimiento bien aprovechado da resultados y creo que esto es una historia de éxito finalmente a pesar de la tragedia se nos fue ángel se nos fue ángel en la señal ¿qué pasó con estos extranjeros al final? creo que ahí está Carmen ahora ya sí muy emocionada de escuchar la historia de ambas de las dos hemos sabido en la sociedad y sobre todo ese evento tan importante para la historia de Guatemala hay una frase que dice no es lo que nos pasa sino lo que hacemos con los que nos pasa de un escritor un filósofo Aldo Exler realmente Mayra y Evelyn nos están dando hoy una lección de vida una forma de visualizar el de dónde venimos y a dónde vamos una reflexión importante y bueno Mayra tenía una pregunta para Evelyn creo que todavía nos puede ampliar ya esa pregunta que hacía Mayra no que le preguntaba de los extranjeros pues mira les comentaba que el club de golf era un lugar enorme hay un área residencial estamos hablando de más de 450 hectáreas de terreno y como una cosa no sé coincidente solo un 30% del club de golf realmente fue destruido y fue todo el los volcanes dicen que guardan memoria y ya este volcán había hecho erupciones si vemos la historia en el año 54 en el año 76 y siempre se replica la misma trayectoria las barrancas que están a los costados siempre han sido esos desagües naturales donde el flujo piroclástico cae en estos episodios de erupciones fuertes las barrancas de aproximadamente 50 a 70 metros de profundidad son rebalsadas y ahí fue donde todo el flujo piroclástico empezó a cubrir y a quemar las áreas turísticamente hablando más conocidas que era el campo de golf era la casa club las habitaciones el camino que llevó la erupción y ese recorrido dañaron un 30% de todo el proyecto en sí a Dios gracias las personas que no querían evacuar y no querían salir preocupadas por sus temas de comodidad y por sus temas de valores personales no tuvieron impacto en ese sector el club de golf en los años que estuve a cargo había tenido ya algunas indicios que empezaron a aumentar en el 2015 de que la actividad volcánica estaba subiendo y recuerdo que hicimos ocho pequeñas evacuaciones esas evacuaciones siempre se reducían a dos horas cerrábamos el acceso a los visitantes los golfistas pues los mandábamos a traer en carritos de golf para que se quedaran dentro de la casa club cerrábamos las puertas y esperábamos a que la ceniza las pequeñas partículas de ceniza pues se dispersaran y a las dos horas volvíamos a abrir esa había sido la dinámica ocho veces antes pero ese día el comportamiento del volcán fue muy distinto y si bien en boletines y en comunicados del INSIBUME decía que había que mantener el estado de alerta nunca hubo un comunicado de que se evacuara la zona que nos tocaba como vecinos como trabajadores observar el comportamiento del volcán y darnos cuenta que ese día la erupción fue muy distinta las famosas fumarolas que vemos cuando venimos en la ARN 14 y que son el deleite de la gente porque pues es todo un espectáculo ese día ya no tuvieron el mismo comportamiento eran explosiones atómicas así las califico yo en mi libro donde en todas direcciones salían salían el flujo piroclástico y la velocidad con la que estaba bajando era muy distinta a lo que yo había visto antes creo que eso fue lo que ayudó a que pues tomáramos unos minutos de de análisis y decir no podemos quedarnos hoy aquí adentro no podemos cerrar solo las puertas porque hubiéramos duramente se los digo hubiéramos muerto como como ratones dentro de una ratonera calcinados si nos hubiéramos quedado más tiempo ahí cuando yo tuve la oportunidad de revisar el comportamiento de los gps de los vehículos que teníamos en el hotel me sorprendió que estos dejaron de funcionar a las 3 y 17 de la tarde nosotros empezamos la evacuación a las 11 y 30 y a la 1 y 30 ya la mayoría de los huéspedes había salido pero había un sector condominal donde hay residencias hay casas que se rentaban también y tuvimos que ir a tocar cada una de esas puertas buscando a otras personas para asegurarnos de que todos habían sido evacuados ese recorrido nos tomó hasta las 2 y 45 de la tarde para mí fue impactante saber que estuve a 32 minutos de también quedarme yo ahí adentro si no hubiéramos salido los dos últimos chicos de seguridad que tomaron su motocicleta y evacuaron y bueno ahí es donde te das cuenta que el tiempo apremiaba y no podíamos asumir que en esa oportunidad no iba a pasar nada con estos extranjeros pues sí finalmente llegaron la agencia de viajes que los había transportado de Canadá a Guatemala llegó el bus con las dimensiones que ellos esperaban con espacio suficiente para sus valijas y gracias a Dios pudieron salir pero no estuvieron en el ojo del huracán que fue en la parte específicamente del campo de golf y de las habitaciones estamos platicando en el día internacional del libro que se celebra desde ya hace varios años alrededor del mundo acerca de dos interesantes libros La mujer frente al volcán de fuego y Jueves con Mayra Mayra hablando un poco acerca del tema de Jueves con Mayra podrías profundizarnos un poco acerca de por qué un guatemalteco debe venir tomar el libro y hacer la reflexión sobre el tema que describes Claro que sí Ángel pienso que la humanidad está muy dormida ¿qué quiere decir eso? que hemos crecido con muchos patrones hemos crecido con mucha con una cultura en cierta forma de una codependencia de lo que papá y mamá nos enseñan y que a ellos papá y mamá les enseñaron y así para atrás y esto hace que nosotros tengamos una estructura de vida de ser que realmente no es la que nos hace ser felices y parte de los mensajes que yo transmito en Jueves con Mayra es romper esa estructura ancestral y crear la propia estructura de emociones de sentimientos de pensamientos ser uno mismo para poder ser feliz y hacer lo que se quiere como realmente se quiere hacer no porque papá y mamá me enseñaron que hacía tenía yo que actuar yo tener que actuar así o porque papá y mamá y a ellos sus ancestros les enseñaron lo mismo tener que actuar de cierta forma entonces yo dejo de ser feliz por hacer feliz a alguien más y el tema es me amo y me apruebo para yo poder estar bien y hacer lo que realmente quiero hacer para ser feliz porque nadie puede dar lo que no tiene trabajo mucho trabajo interno mucha identificación y tomar mucha conciencia mucha apertura para poder ser uno mismo siempre ser uno mismo ser fiel a uno mismo eso es parte de muchos de los mensajes de lo que yo de lo que digamos me ha tocado aprender con las experiencias de la vida en el día internacional del libro estamos platicando acerca de dos interesantes publicaciones y dentro de los comentarios Santi Gabriel dice saludos Mayra y Karin Henry dice felicidades a jueves con Mayra y tenemos los fans de de Mayra quienes las los están saludando a través de las redes sociales y usted también puede hacer lo mismo aquí en la caja de comentarios donde estamos platicando con dos autoras sobre dos temas muy interesantes cuéntanos un poco Mayra ahora sobre si existen planes de otro libro o un siguiente libro cuéntame cuéntanos cómo va esa producción literaria sí resulta que los escritos de jueves con Mayra que son cortos en el primer tomo de jueves con Mayra primer tomo salieron 42 escritos pero ya vamos por 91 entonces ya las personas están pidiendo el tomo 2 donde va a venir los nuevos escritos algunos se han publicado en Publi News están en mi Facebook también pero sí ya viene ya viene el tomo 2 y ha sido también recibido que estoy muy contenta y por lo tanto seguiremos con el tomo 2 de jueves con Mayra Stephanie Cristales muy interesante y Esteban Lainez también dice que un pulgar arriba para las dos autoras que hoy están platicando con nosotros acá en la Universidad Popular que está próximo a cumplir el centenario de actividades y que para esta noche en el Día Internacional del Libro y de la Rosa que se celebra a nivel mundial pues nos trae dos escritoras de exquisita calidad Evelyn Ordóñez dentro de tus planes está a continuar dentro de la escritura cuéntanos un poco de esto pues mira mi libro es muy bebé el de Mayra ya veo que es mucho más maduro y más conocido el libro salió justo hace 6 semanas entonces me da gusto porque ya he empezado a recibir retroalimentación de la gente que lo lee inclusive tuve alguien que me dijo son la una de la mañana y no logro desconectarme del libro lo voy a terminar aunque amanezca leyendo me da gusto saber que como como escritores porque bueno ahora ya ya tenemos un libro podamos transmitir ese tipo de sensaciones a la gente que nos lee y yo siempre había tenido la inquietud de escribir las anécdotas de una mujer hotelera no se imaginan ustedes la cantidad de historias anécdotas cosas divertidas cosas escalofriantes que pasan en los hoteles he tenido la oportunidad de trabajar en 5 países de Centroamérica y aunque la idiosincrasia de las personas es distinta el comportamiento dentro del hotel de los huéspedes de los colaboradores pues es muy similar porque trabajamos mucho el tema de los estándares de servicio pero las historias que van alimentando la vida de una hotelera realmente son enormes y por otro lado estoy ya escribiendo un libro sobre la igualdad de la mujer y el libro quiero que se llame igualdad de la mujer hasta cuándo esto no se trata de un tema feminista no se trata de un tema de revolucionarnos y hablar en contra del hombre al contrario es un complemento perfecto Dios tenía un propósito de crear al hombre a la mujer pero definitivamente hasta cuándo va a haber igualdad igualdad a nivel salarial a nivel profesional igualdad a nivel físico hay muchas cosas que que nos van a ayudar en este libro que todavía está en sus inicios pero que nos va a ayudar a reflexionar el talento que la mujer ha puesto en la historia de la humanidad pero que tristemente se ha visto disminuido y no ha podido brillar yo creo que las mujeres al igual que en las empresas y los trabajadores necesitan más oportunidades y no se trata de estar arriba o abajo es sencillamente que haya igualdad entonces pues quiero disfrutar este libro porque en la medida en que lo disfruto que es un tema muy distinto a la erupción del volcán y lo que vi ahí cada vez que hablo de esto es volver a recordar es volver a que se me enchine la piel me tomó mucho tiempo emocionalmente superar y poder contar esto sin llorar pero ahora quiero disfrutar más de estos dos libros y que pueda yo transmitirle esos mensajes de igualdad y el otro un poco más de travesuras y de historias de una hotelera así que bueno si Dios me da vida y sabiduría pues espero tenerlo pronto también disponible para los lectores pues estaremos esperando ambos libros con ansias y con mucha expectativa teniendo en cuenta de que estos libros los cuales estamos presentando hoy de jueves con Mayra y una mujer frente al volcán de fuego pues ha sido una experiencia gratificante no solo para los lectores sino para ustedes como autoras de los mismos libros y como las bueno y como las autoras pues también tienen lecturas y lecturas favoritas y las lecturas que están haciendo porque el escribir es una constante tarea de leer cuéntanos Evelyn que estás leyendo ahora y que recomiendas a el público de la Universidad Popular de Guatemala me pillaste con esa pregunta hoy terminé de leer Asesinato en Mesopotamia entonces como les decía estoy intercalando los libros de Agatha Christie primero porque me inspira como mujer escritora hay que leer un poco de ella para darse cuenta cómo ha trascendido a nivel mundial todos hablamos de Agatha Christie todos sabemos que hay una historia detrás del Express del Tren Express y de todas las historias de Hércules Poirot la verdad que es fabuloso este año como meta he querido leer un libro por mes me van a decir que estoy exagerando pero ya he leído siete y me da gusto saber que abril no ha terminado pero bueno hay que trabajar también hay que ver a la familia hay que compartir entonces no puedo estar todo el día leyendo porque hay muchas cosas que giran alrededor de esto pero los invito a que se pongan una meta aunque sea empezar a mejorar nuestros hábitos de lectura mejorar nuestros conocimientos nuestro vocabulario encuentras distintas matices literarios ¿verdad? hay algunos libros de motivación otros de ficción de novela entonces es fascinante y si puedes luego compararlos con alguna producción cinematográfica que hable de ese libro es fabuloso en Guatemala hay muy buenos escritores entonces démonos la oportunidad también de leer algo de la literatura guatemalteca ¿verdad? no toda tiene que ser extranjera y como les decía ponernos la meta de por lo menos leer tres libros al año luego poder aumentarlo a seis o siete y bueno ya si les si les gusta pues pensar en leer un libro al mes que es es la meta que me propuse yo este año bueno ya pusimos en sobreaviso a Mayra por la pregunta inicial de qué libro está leyendo Mayra cuéntanos qué está leyendo y cuál es la recomendación para los internautas de la Universidad Popular en Guatemala si yo antes estaba pidiendo la palabra ahí para para complementar una información para Evelyn quería contarte que hace cuarenta años mi tesis de de la licenciatura de administración de empresas fue una investigación sobre y titulé la mujer como autoridad gerencial en Guatemala y mi hipótesis era según yo que la mujer si le gustaba trabajar con mujeres hace cuarenta años y resultó que me encontré con todo lo contrario entonces como le decía yo a personas ahí en la universidad me encantaría que alguien hiciera esa investigación ahora cuarenta años después porque ahora hay muchísimas mujeres trabajando comparado como era en aquella época ¿verdad? entonces a las órdenes mi tesis Evelyn para complementar un poco gracias gracias Mayra por la referencia claro que sí y bueno nada como yo dije al principio los libros de Robin Sharma a mí me encantan me encanta su forma de llevarlo a uno a una historia de crecimiento personal de investigación de adentrarse a uno mismo que es como mi fuerte mi debilidad mi inquietud mi curiosidad conocer más porque el ser humano funciona como funciona ¿verdad? y actúa como actúa y donde estoy clarísima clarísima de que todos todo todo lo que nos pasa está ya planeado está ya organizado que no hay mal que por bien no venga porque cuando una puerta se cierra es porque otra más grande y ancha se abre y eso lo he comprobado en las cosas que me han pasado en mi vida y el libro que estoy leyendo ahora descubre tu destino de Robin Sharma pues es complemento de esto ¿verdad? que me encanta y no soy me gusta la lectura fácil y me gusta la lectura me gusta oír historias verdaderas historias reales de personas que de lo bajo han subido que se han superado me encanta todo lo que es experiencias de la vida real ¿verdad? pero ahí estamos con lecturas fáciles de la vida muchísimas gracias Mayra ya casi estamos finalizando esta transmisión quisiéramos seguir conversando porque con dos mujeres maravillosas como ustedes seguramente tenemos mucho 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 por conversar antes de que vayamos concluyendo de manera breve quisiéramos saber dónde conseguimos los libros y cuáles son los contactos bueno en este caso de redes sociales que tienen ustedes para la divulgación de sus publicaciones nos interesa mucho dónde cuál es el precio y cómo las contactamos por favor Mayra bueno el mío jueves con Mayra pueden entrar a Facebook o Instagram la cuenta es Mayra Gabriel oficial y ahí en messenger me pueden pedir el libro el costo que tiene son 150 quetzals Evelyn por favor dónde conseguimos su libro bueno en mi caso el libro está disponible también a través de la editorial magnaterra ellos se encargan de hacerlo si quieren comprarlo por medio de tarjeta de crédito y entregarlo a domicilio y también está disponible en SOPOS y para las personas que más les gusta la lectura electrónica también está disponible en Amazon igual les voy a dejar mi correo electrónico es asesorías arroba evelynordones punto com y bueno si alguien lo quiere adquirir directamente conmigo también lo puede hacer el precio es de 195 quetzales y si desean a domicilio pues se les hace un cargo adicional de envío muchísimas gracias antes de dejarle la palabra a Carmen que ya está inquieta por ahí en la universidad popular en Guatemala agradecemos la sintonía que nos tuvieron acá a través de la página de la universidad popular a Enrique Mateo dice felicitaciones para ambas grandes mujeres admirables 21 días de Sheila Gabriel dice también felicitaciones y veamos sé que todavía tenemos otro comentario por acá pero no me lo deja ver Indri Mejía gracias por compartir sus vivencias y felicitaciones a ambas y dejamos en el uso del micrófono para el cierre de esta actividad a Carmen bienvenida nuevamente Carmen Evelyn Gordoñez y Mayra Gabriel estuvieron con nosotros acá en la página de Facebook de la universidad popular soy Ángel Elías y les agradezco mucho su sintonía bueno muchísimas gracias a ambas a Mayra Evelyn por habernos hecho pasar esta hora realmente muy corta hubiéramos querido seguir conversando con ambas y es que los seres humanos somos emocionales que además pensamos y entonces eso no es fácil manejarlo las la invitación es hacernos preguntas poderosas para generar realmente esas respuestas poderosas y en mi mente estuvo y estoy segura que el público también libros como Paula de Isabel Allende el autor Anthony de Melo que nos invitan a profundizar en nosotros para lograr ese crecimiento personal hay tres competencias que quiero complementar estoy 100% seguro que Mayra Evelyn las han aplicado que es la autoobservación el autoconocimiento y la autorresponsabilidad de esa manera nos podemos compenetrar yo muy agradecida por los libros que han escrito ustedes y bueno en nombre de la junta directiva de la universidad popular de la dirección general y del equipo de trabajo agradecerles por haber estado en esta plataforma de la universidad y gracias a Ángel que nos condujo esta noche y nos estuvo recordando que en efecto marzo perdón agosto de 2021 iniciamos año del centenario de la universidad popular lo que nos compromete con ese servicio que ambas han estado matizando y que la universidad popular es eso también servicio muchas gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado esta noche y esperamos los próximos libros y seguir en estos conversatorios que nos llenan el alma muchas gracias 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 gracias